La magia no debe ser segura. No es una fiesta si no se sale de control. Se han generado súbdilus. El progreso solo necesita una espada. Que produzca más espadas. Tengo que dejar de hablar de ti mismo. No necesito que te déjame. 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 Esta magia es furia. Es una canción a la que no puedes resistir. ¡Estoy tan bueno que me besaré a mí mismo! ¡Hora de comenzar! Para los humanos la magia es como el juego. Para nosotros es como el ancho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se acabó! Los humanos afirman que es de ellos. Nos mantienen alejados y lo cubren en basura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Deberías correr! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Mi baile es tan bueno que te puede matar! ¡Venga! ¡No se contengan! ¡Denlo todo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto es cortés! ¡Necesito entrar! ¡Venga! ¡La magia debe ser aterradora! ¡El amor debe doler! ¡El éxtasis necesita un grupo de movimiento! ¡No! ¡Me encanta esto! ¿Qué es esto? Descubierto. ¡Gracias! Nuestra gente está liberada, mi chica va a sanarnos ¡Soy un rebelde en pederlino! 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 ¡Soy un rebelde! ¡Soy un rebelde en pederlino! 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 Es una revolución y son grandes momentos. La única manera de comprender la magia es huirse con ella, moverse con ella, bailar y bailar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!